¿Qué características tiene esta maratón? Obviamente sabemos que es de montaña, pero hay características como correr de noche y con una preparación especial que necesitaron tener ustedes. Sí, nosotros largamos el viernes 8 a las 23 horas y corrimos 8 horas y media de noche, por ejemplo, por la montaña, que es bastante difícil, por el clima, imagínate que es en el sur, en San Martín de los Santos, en la montaña, bueno, frío, hubo neblina, lluvia, bueno, eso se hace más dificultoso para correr, ¿no? Y la carrera esta es, se dice que es non-stop, o sea que es sin parar, vos largás a las 11 de la noche y tenés que llegar en un tiempo hasta ciertos puntos de la carrera. Por ejemplo, al kilómetro, no recuerdo bien cómo ves ahora, pero al kilómetro 30 tenés que llegar en tanto tiempo, al kilómetro 50 en otro tanto tiempo. O sea que no es que podés relajarte tanto e ir caminando porque si no, no llegás a los cortes, que se dice. Si no llegás a ese tiempo, a ese kilómetro, no te dejan continuar. Entonces tenés que meterle más o menos un ritmo parejo como para llegar. Y se corre, vos alís a las 11 y hasta que no llegás, no termine la carrera. Pedro, la primera vez que participás, Andrés ya estuvo participando un año anterior, ¿cómo te significa, qué te significa esta participación, cómo surge en vos la necesidad de ir? La verdad que fue siempre hace como tres años que estamos corriendo con Andrés, diferentes carreras, y bueno, el año pasado él había hecho los 70 kilómetros del Patagonia Run, me había dicho que era un lugar muy lindo, todas las cosas, yo no conocía. Y este año nos juntamos para programar el año, realmente nos juntamos, programamos las carreras que vamos a hacer, que son parte del entrenamiento, y bueno, surgió la idea de decir, bueno, ¿por qué no nos animamos? Vamos a los 100K del Patagonia Run. Así que bueno, decidimos, fue de un día para el otro, él me habla, nos inscribimos los dos porque se inscribe con mucho tiempo de anticipación, y bueno, nos anotamos y empezamos con un entrenamiento bastante exhaustivo para poder hacer los 100 kilómetros. ¿Cómo es la cuestión camaradería con los otros que van y participan? Porque hay distintas categorías, hay gente que se anota para muy poco, hay gente que la tiene re clara y corre mucho, ¿cómo es la experiencia de estar con otros ahí? Mira, yo te cuento una anécdota, yo empecé, nosotros como largamos de noche, corremos con una linterna frontal, para iluminarnos. Yo a las, no sé si hora y media, dos horas de carrera, la linterna mía se empezó a quedar sin pilas, y el error mío fue no llevar pilas de repuesto, y encontré un amigo de Córdoba, un corredor, que corría 130, y venía medio lesionado, y corrimos una parte juntos, y hasta que no pudo correr más, entonces él me dio, me dice, ¿qué necesitaba? Me dio la linterna, lo que necesitaba, me dijo, toma esto, toma lo otro, así que, y yo me quedé con él, si bien él corre mucho mejor que yo, animándolo, dale, dale, corremos un poco más, a lo mejor se te pasa, corrimos 10, 20, 30, y bueno, y no dio más, entonces pues me dio las cosas y yo seguí, pero eso siempre pasa en las carreras, te cuento otra anécdota, si querés, no en esta carrera, que el doctor participe de la misma, hacíamos 21K de la cumbrecita, el año pasado, y Pedro venía muy bien corriendo, y adelante se empezó a escuchar, un médico, un médico, un médico, alguna chica que se había lesionado, se había caído, se había doblado el tobillo, no sé qué tenía, y Pedro se frenó, y bueno, perdió mucho tiempo en la carrera, y se tuvo a ayudarla, obviamente yo después lo pasé, después no lo vi más, no sé qué, qué lo hará pasar a la chica, pero en todas las carreras pasa eso, no es que se corre a ganar, obviamente que sí se corre a ganar, no es el caso nuestro porque no llegamos a los tiempos, pero sí siempre pasan esas cosas, y siempre la gente está atenta a qué te pasa a vos, qué le pasa al otro, cuando uno viene cansado, a sí mismo también, dale, vamos, corremos juntos. ¿En qué consiste el entrenamiento? ¿Salen a correr acá en Río Tercero? ¿Tienen preparación especial o capacitada con alguien? Sí, nosotros buscamos al profesor, porque el profesor Agüero, el Diego Agüero, que él fue lo que nos guió, le planteamos lo que íbamos a hacer, y nos dio una rutina que era día a día, durante meses, que teníamos que entrenar diferentes tips en tanto tiempo. Conocemos los escalones de la municipalidad, los escalones de la Casa de la Cultura, si bien podemos entrenar en el río, también en los senderos, que son preciosos para la gente que puede salir a caminar, también hace un poco de deporte, eso es muy lindo, pero no teníamos mucha altimetría para hacer, y eso es lo que nos dificultaba un poco, pero bueno, poniéndole ganas y a esfuerzo, todo se puede. ¡Gracias!